Desde que los pioneros ingresan a las escuelas, mantienen la certeza de ser como el Che y darle continuidad a la obra de la Revolución Cubana. Así lo expuso la alumna Lorena Hernández Pérez en el acto provincial por los aniversarios 62 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 63 de la Organización de Pioneros José Martí. Pioneros y jóvenes tuneros, seamos fieles a la construcción del socialismo, aseverando el firme compromiso con el tiempo que nos ha tocado vivir, cumpliendo nuestro deber con la historia, con el pueblo, con la revolución y sus máximos dirigentes. Es ahora el momento de escribir desde el más humilde puesto de combate, la epopeya gloriosa que Cuba está alegando a la humanidad. En la cita se le entregó el carné a varios jóvenes que se inician en esta organización. Me preparo en mi deporte para darle resultado a la escuela, a la provincia, ser alguien en el futuro y ya de esta manera terminé en esta organización, la que hoy me entregaron el carné de la juventud. Para mí, verme dar el carné es un logro porque me esfuerzo estudiando y eso. Previamente yo participo en todas las actividades en la escuela y me estoy preparando para los Juegos Juveniles de Atletismo y pienso ser mejor estudiante. En la víspera de las celebraciones por los cumpleaños de la UJC y la OPJM en las Tunas, se reconocieron a guías pioneriles destacados y estudiantes con las condiciones reparadores de sueños y abanderados de la patria. También fueron estimulados organismos y jóvenes que sobresalen por su activa participación en apoyo a las tareas de estas organizaciones estudiantiles. El homenaje desde la cultura de vino a Cicate para emprender las nuevas tareas con los desafíos que entraña ser una mejor juventud. Desde las Tunas, Yeleni Fernández García, LTV Noticias.